Se estima que tenemos unas 6.000 unidades foliculares en el cuero cabelludo aptas para hacer un injerto capilar. Sin embargo, las personas con una alopecia muy severa o bien aquellas con una zona donante muy dañada no tendrán suficientes unidades foliculares para hacerse un injerto capilar convencional. En estos casos, el trasplante con pelo del resto del cuerpo puede ser una opción a considerar. En el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de esto, del trasplante de pelo cuya zona donante no es la cabeza sino otras partes del cuerpo. Comentaremos de qué zonas se pueden extraer los pelos y de cuáles es mejor no hacerlo, cómo son las técnicas y nuestra opinión sobre este tipo de trasplante. Pero es que, además, si estás considerando un trasplante de pelo corporal, te daremos algunos datos que quizá otros no te dan pero que tienes que saber para tomar la decisión más adecuada en tu caso particular. Así que sin más introducción, vamos a ello porque hay mucho que contar. ¡Comenzamos! Hemos comentado en muchas ocasiones que los buenos resultados de un injerto capilar están condicionados fundamentalmente por el equilibrio entre la zona donante y la zona receptora. Es decir, los buenos resultados dependerán de si podemos cubrir una zona despoblada de cabello con el pelo extraído en otra zona. Evidentemente, si hay un desequilibrio y la zona de calvicie es muy grande y la zona donante es demasiado estrecha, no podremos realizar el injerto porque no podremos alcanzar el número de unidades foliculares necesarias. Por otra parte, tenemos también casos de personas que ya se han realizado uno, dos e incluso tres injertos capilares y puede que tengan una zona donante demasiado espilmada. En estos casos, lógicamente, tampoco se podrá obtener pelo de esta zona porque ya se ha utilizado demasiado pelo previamente. En cualquiera de estos casos, si nos pasamos y extraemos más pelo del que debemos en la zona donante, podemos hacer un desastre y que se nos quede un cuero cabelludo con un aspecto que denominamos apolillado y con unas cicatrices muy poco estéticas. En estos casos, cuando la zona donante de la parte de detrás de la cabeza no es suficiente para llevar a cabo el injerto, se plantean tres posibles alternativas teóricas. Uno, trasplante de pelo artificial. Dos, trasplante de pelo de otra persona. Y tres, trasplante de pelo de otras partes del cuerpo. Del trasplante de pelo artificial o del trasplante de persona a persona hablaremos en otros vídeos más adelante porque la verdad es que dan para hablar largo y tendido sobre el tema, pero hoy nos vamos a centrar en el trasplante de pelo de otras partes del cuerpo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con este tipo de trasplante es intentar cubrir el cuero cabelludo con un pelo extraído en otras partes del cuerpo que no son la cabeza. Así que vamos a verlo muy poquito a poco para que se entienda todo perfectamente. Desde los inicios del injerto capilar hemos pasado por diferentes técnicas que han permitido obtener unos resultados cada vez más naturales. Sin embargo, no es hasta la aparición de la técnica FUE en la que se empieza a hablar seriamente de los trasplantes de pelo corporal. Desde entonces, una vez desarrollada y perfeccionada la técnica FUE, estamos asistiendo a un gran crecimiento de las técnicas de trasplante de pelo corporal. Y esto es así porque con la técnica FUE podemos extraer pelo a pelo cada uno de ellos, es decir, podemos obtenerlos uno a uno. ¿Y de dónde podemos extraer las unidades foliculares para un trasplante de pelo corporal, David? Pues existen varias áreas que son posibles zonas donantes para un trasplante. En el año 2020 se hizo una encuesta a los cirujanos capilares de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar y se les preguntó de dónde obtenían el pelo para hacer sus injertos capilares. Como era de esperar, el 92,5% de los cirujanos utilizaban la zona donante de la cabeza, pero el 7,5% utilizaban la barba. El pelo del pecho lo utilizaban el 2,4% de los cirujanos y otras áreas como el abdomen, las piernas, los brazos o el pubis se utilizaron en menos del 0,5% de los casos. Por lo tanto, como vemos, las zonas más frecuentemente utilizadas para hacer el injerto capilar son, con mucha diferencia, el pelo de la propia cabeza y cuando esto no es suficiente se echa mano del pelo de la barba y en menor medida del pecho. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué los cirujanos no quieren sacar el pelo de otras partes del cuerpo, David? Pues sencillamente porque no todo el pelo del cuerpo tiene las mismas características y no todo el pelo va a servir para hacer un injerto capilar. Por ejemplo, el pelo de los brazos es normalmente muy finito y puede utilizarse para restaurar unas cejas. Sin embargo, el pelo de la barba es muy grueso y si te lo ponen en las cejas o en una primera línea capilar, el resultado va a quedar muy, muy raro. Por lo tanto, cuando buscamos una zona donante, tenemos que mirar que el pelo sea lo más parecido posible en cuanto a su longitud, su textura, su comportamiento y su crecimiento. De hecho, podemos decir que la mejor zona donante para extraer el pelo será aquella cuyas unidades foliculares sean lo más parecidas posible a la zona donde tenemos que implantarlo. Analicemos los datos de esta tabla que son muy ilustrativos y lo vas a entender a la perfección. Aunque hay muchos números, lo vamos a hacer muy, muy sencillito. Como podemos ver aquí, en condiciones normales, el porcentaje de pelos que encontramos en fase de crecimiento o fase de anagen en cuero cabelludo es del 85%. En el caso de la barba, este porcentaje cae al 70% y al 65% en el caso del pelo del pecho. Sin embargo, estos porcentajes son todavía más bajos cuando hablamos del pelo del pubis o de las extremidades, rondando un 20% o un 30%. Por eso se prefieren los pelos de la barba y del torso para el cuero cabelludo, porque el ciclo de crecimiento es mucho más parecido al de la cabeza. Además, la mayoría de cirujanos coincidimos en que los pelos de los brazos y de las piernas cuando se injertan en el cuero cabelludo tienen una tasa de supervivencia mucho menor y muchas veces es impredecible. Es decir, que si los pones es más probable que se caigan y que no se puede predecir si van a ir bien o van a ir mal. Entonces, ya sabemos que la gran mayoría de los injertos de pelo corporal se van a sacar del pelo de la barba y en segundo lugar del pelo del pecho. ¿Y te lo puedes hacer tú? ¿Qué es lo que te interesa saber al respecto? Pues fundamentalmente existen tres condiciones que tienes que cumplir para que puedas ser candidato a este tipo de cirugía. La primera, obviamente, es que seas un paciente varón y que tengas abundante pelo en otras partes del cuerpo como el pecho o la barba. Las mujeres suelen tener mucho menos pelo y también hay hombres con muy poca barba o con un pelo corporal muy finito y casi invisible. Cuando no hay pelo grueso en estas partes del cuerpo, es mejor no plantearse este tipo de injerto. La segunda condición para plantear un injerto de pelo corporal es que se trate de una alopecia muy grande o bien que tengamos una zona donante demasiado reducida. Es decir, en primera opción siempre vamos a preferir el pelo de la cabeza y si esta no es suficiente es cuando vamos a plantear sacar pelo de otras partes. Y la tercera condición es que estés bien informado y que tengas unas expectativas realistas sobre el procedimiento. Un injerto capilar con zona donante corporal no es la salvación a todos nuestros males. Es una medida que podríamos denominar de último recurso cuando no nos queden otras opciones. Evidentemente, el trasplante de pelo corporal puede mejorar nuestro aspecto, pero los resultados no van a ser tan buenos como los obtenidos con el trasplante del pelo de cabeza. Y estas cosas hay que saberlas cuando vamos a una clínica de trasplante capilar para no llevarnos desilusiones después. Es habitual que se planteen estas técnicas de pelo corporal cuando el paciente se desplaza a otras ciudades o a otros países para hacerse el injerto capilar y quiere hacerse un superinjerto en un mismo acto quirúrgico. Es decir, quiere hacérselo todo a la vez. Te plantean sacarte 3.000 unidades foliculares de la zona posterior de la cabeza y además sacar 1.000 unidades de la barba y 1.000 unidades del pecho. En nuestra opinión, este no es el mejor planteamiento. Como solemos nosotros decir a nuestros pacientes, siempre hay que tener una visión de futuro y a largo plazo, pensando en cómo va a evolucionar la alopecia en los próximos 5 o 10 años. ¿Necesitarás tú esos pelos en el futuro? El pelo corporal puede ser un complemento cuando el pelo de la cabeza es insuficiente y se extrae todo en el mismo acto, junto con el pelo del cuero cabelludo. Pero este pelo corporal tiene sus limitaciones y no creemos que haya que forzarlo por el simple hecho de vender un mayor número de unidades foliculares. Siguiente cuestión. ¿El pelo corporal se puede implantar en cualquier parte de la cabeza, Laura? Y la respuesta rotundamente no. Los pelos de la barba, por ejemplo, son gordos, por lo que no son apropiados para hacer una primera línea ni para hacer la zona de los temples. Si los implantamos en la primera línea se va a ver excesivamente artificial porque los pelos de esta línea suelen ser más finitos. Lo más habitual es poner los pelos más gruesos como relleno en zonas de más atrás, en la zona parietal o en la zona de la colonia. Es importante tener en cuenta que, como hemos visto antes en la tabla, el crecimiento del pelo de la barba y el pelo del pecho es diferente al pelo de la cabeza. Además, el pelo de la barba también es más grueso y áspero y puede tener diferente coloración con respecto al pelo de la cabeza. De este modo, si queremos tener unos resultados más estéticos y homogéneos, será mejor llevar el pelo más cortito porque si lo llevamos más largo, al ser diferentes los pelos, se puede llegar a notar. Resumiendo, el trasplante de pelo corporal es una buena opción que vemos adecuada como cirugía de último recurso cuando no existen otras opciones. Puede ser un apoyo en casos en los que la zona donante no es suficiente para obtener unos resultados favorables. Las zonas más utilizadas son el pelo de la barba y el pelo del pecho, con unas características que son muy particulares y que hay que conocer. No te olvides de regalarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y si quieres ver otro interesante vídeo sobre medicina capilar, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.